Así es, Unice, bueno, de inmediato escuchamos las declaraciones que está dando el viceministro de Salud, César Barrientos, sobre esta ampliación a la quinta campaña de vacunación. El proceso de enlistamiento a partir del día de la noche de ayer y esas personas puedan tener cita para el día jueves primero. Las primeras personas que empezaron a hacer cita son personas de 70 años en adelante. Esa es la programación que tenemos para la aplicación de la vacuna moderna en el distrito central. Hay que aclarar eso a la población. Nosotros iniciamos este proceso de vacunación con esta vacuna moderna a través de la plataforma. Y es a través de esta plataforma que vamos a tener una vacunación más ordenada, más transparente y más en orden. Donde las personas de 70 años iniciaremos con estas personas a vacunar el día jueves. La población de los maestros será inoculada en su totalidad o cuánto se tiene previsto, viceministro? Bueno, ya los departamentos, en ocho departamentos, en más de 90 regiones estamos vacunando personal de magisterio. Ya estamos trabajando en ello. El Seguro Social también tiene su planificación y está trabajando en ello. ¿Qué otros departamentos, aparte Francisco Morazán y Cortés, van a ser priorizados con Moderna? Bueno, con Moderna todo el país, todos los departamentos, todas las regiones del país van a obtener vacuna moderna. Nosotros estaremos haciendo una presentación el día de hoy, lo haremos llegar a todos los medios de comunicación donde está la distribución de cada uno de los departamentos de cómo recibirán la vacuna moderna, la primera dosis. Y luego procediendo a recibir la segunda dosis 28 días después. Viceministro, en este tema siempre referente al COVID, ¿cómo usted está trabajando para ampliar los cupos en los triajes y en los hospitales en vista de que continúen en asento los casos COVID? Bueno, esto es una combinación entre la población y la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud debe hacer una ampliación en este momento para poder atender a la ciudadanía. Sin embargo, es la ciudadanía quien tiene que acatar también las restricciones, de no tener ese agotamiento de ese cansancio de distanciamiento social, de no tener el agotamiento, de usar la mascarilla, el uso de la gel. Si nosotros pretendemos estar sin estas medidas de bioseguridad, seguramente nos vamos a contagiar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Son las declaraciones que está brindando esta mañana en el proceso de vacunación que se está llevando a cabo en el polideportivo de la UNAH. El Viceministro de Salud, César Barrientos. Unísimos al estudio.